Esos que se sentían dueños de nuestro país y que querían privatizar absolutamente todo, robaron a manos llenas, aprobaron la mal llamada reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El actual canciller Marcelo Ebrard pronosticó que la izquierda de nuestro país se iba a unir para proteger el petróleo y así apoyar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, dando cátedra de verdad el gobierno de la cuarta transformación que están haciendo bien las cosas, porque recordemos que con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray incluso dijo que solamente venía a aprender en la cuestión de la política exterior. Pues ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente, el canciller Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, está posicionando a nuestro país como una de las naciones más poderosas, que se respete a México, que México no es el patio trasero de absolutamente nadie. Pues sorprende a la oposición estas declaraciones de Ken Salazar porque apoya los cambios de la reforma energética. Y bueno, pues como aquí pregunta a Freddy, si la reforma era tan buena, entonces ¿por qué tuvieron que sobornar a medio mundo? Y yo le agregaría, ¿por qué no vemos a una fiscalía investigando también que ya se vean acciones en contra de los legisladores que en ese momento aprobaron la reforma de Peña Nieto? Porque hay algunos que siguen ostentando cargos públicos, imagínese usted cómo están las cosas. Pero amigos, bienvenidos a un nuevo video desde su canal Mercado Político, me da muchísimo gusto poderlo saludar. Y antes de entrar de lleno con toda esta información, los invito a que se suscriban. Si es que aún no lo hacen, activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les deje saber cuando ya tengamos material disponible. Yo soy Ceci Villalpando, los saludo con mucho gusto, les mando un beso, un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren. Y vámonos de lleno con toda esta información, porque mire, así las cosas en torno a esta reforma del presidente, la iniciativa que presenta el gobierno de la cuarta transformación, ya andan haciendo, pues, su lucha, como siempre, su campaña sucia en contra de todo esto. ¿Por qué? Porque están utilizando, a mi parecer, pues, a estos personajes que hoy se dicen indignados del gobierno de la 4T. Escribe Jafet, ¿cómo olvidar cuando el PRI? Era una utopía cuando gobernaba, ¿no? ¿Verdad, Pedrito Sola? ¿Por qué? Porque este personaje, en más de una ocasión, se ha dedicado a denostar el trabajo del presidente, ¿no? Pues, ahí lo vemos bien feliz, ahí nada les faltaba, nada, absolutamente. Hoy, ¿qué está pasando? Pues, mire, que se rajó, ya le sacó, lo borró, dice Lili, Pedro Sola borró su tuit, ni siquiera sabe distinguir entre una mayonesa de otra, pero habla de percepción. Dice un tío que piensa que al país le iba bien solo porque Margarita Zavala lo invitó a comer como rey, lo trasladó en helicóptero y en camionetones, y él lo dijo, ¿eh? No tuvo recato alguno en exhibirlo, ¿no? Dice, qué señor tan frívolo, porque dice, nací en 1947, déjenme eso, los pongo en un poquito más grande para que lo puedan apreciar quienes no lo hayan visto, nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está consumido en el caos. Yo ya voy de salida, pero, y los que apenas van entrando, qué triste realidad, escribía Pedro Sola a través de su cuenta de Twitter, digo, es un tuit que ya borró, pero que quedó aquí, ¿no? Y aquí está precisamente la respuesta de los usuarios en redes, ahí está, pueden ver ustedes que sí, efectivamente lo borró. Dice Alonso Saldaña, yo nací en 1987, tengo 34 años y nunca vi una pentontada más grande que lo del comercial de la mayonesa, ¿no? Se la regresaron sabroso, bien y bonito, pero bueno, estos son algunos de los que recibían mochada y que hoy se hacen que que la Virgen les habla, que no pasa nada, que cuando andaban ahí comadreando con la gaviota, con Margarita Zavala, eran muy felices, ¿verdad? Aquí escribe Lili, algunos lo son y los que recibían y reciben mochada se hacen pentontos, que no se hagan, ¿verdad? Porque evidentemente, pues, el pueblo sabe, el pueblo tiene memoria de todo este cochinero, pero bueno, ahí está parte de esta información al respecto, amigos, lo que está pasando, lo que tiene en shock y vuelto loco a todo aquel opositor, pues son las declaraciones del embajador Ken Salazar, que precisamente también a través de su cuenta de Twitter escribía lo siguiente excelentes reuniones en la Cámara de Diputados sobre la gran diversidad de oportunidades en la relación bilateral. Dos naciones, un futuro. A preguntas sobre la reforma energética y se compartí nuestra decidida visión de una América del Norte como potencia de energía limpia. ¿Van a salir los de oposición? No, entendieron mal, las energías limpias las producen los privados. Recordemos que ya habíamos hablado que hay un reporte de los expertos que dice la Comisión Federal de Electricidad produce más energías limpias que el sector privado, ¿no? Pues aquí como publican en redes sociales, este arroz, dice Julián, ya se coció, la oposición a la reforma eléctrica no estaba en México, ¿verdad? Así lo dicen. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el embajador. Desde 2013 con esta ley que tiene. El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él. Pero aquí, como yo fui senador, sé este proceso porque lo hice ya tres veces en las leyes más grandes de los Estados Unidos. Ahora viene aquí, donde en los foros que están teniendo aquí en la Cámara, se va entendiendo hasta más. Se va al Senado, ahí se va entendiendo hasta más, ¿no? Pero en el final vamos a estar muy juntos, ¿no? Porque como los pueblos de veras son un pueblo, también la economía será una economía. Pues ahí está esta declaración por parte del embajador Ken Salazar. Lo que sí es que el presidente deja muy claro, pues que esta reforma precisamente, a diferencia de lo que dice la oposición, pues es precisamente para que no haya pagones, que no aumenten las tarifas. Indica también el presidente que para los empresarios, pues puede haber utilidades razonables y dimensión social, pero sí, dice, ya no debe de haber atracos. Eso sí se tiene que acabar. También nos permite a nosotros seguridad, pero no sólo para que no falle la luz o que no falte la luz o que no haya pagones en usuarios, consumidores, en nuestras casas, sino también para que no falte la energía eléctrica en las empresas. Es una garantías. Es una garantías. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? El empresario, si no tiene dimensión social, no le importa más que el dinero, o sea, el negocio, el lucro, si no tiene una dimensión social. No se conforma con una utilidad, no se conforma con una utilidad, con una ganancia razonable, no, es atraco, es saquear, es llevarse todo, destruirlo todo, por el afán de lucro. Entonces, para eso es el Estado, para eso es el gobierno de todos, para poner orden. Es decir, sí vas a hacer negocios, se requiere de la inversión privada, pero con utilidades razonables y es lo que se está buscando. Por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que no aumente el precio de la luz. Imagínense cómo controlamos los incrementos de precio, la inflación. Imagínense si no tuviésemos control sobre el precio de las gasolinas o del diésel, si decretáramos gasolinazos. Pues ahí está la postura en estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, pero pues como siempre ustedes tienen la última palabra, su comentario es siempre el más importante. Déjenmelo saber ahí en la cajita de las opiniones. Gracias por haberme acompañado hasta este minuto del video. Gracias también por suscribirse a este su canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues ya lo saben, tenemos una cita. Aquí los espero en un siguiente video.